Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy prepare pechugas de pollo en salsa de manzana, quedaron buenísimas. Quédense a ver la receta, les va a encantar. Y vamonos a ver la lista de los ingredientes. Estos son todos los ingredientes, recuerden que no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video encontrarán la lista para preparar estas deliciosas pechugas de pollo en salsa de manzana. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con las pechugas a salpimentar. Agregamos sal y pimienta por ambos lados. La sal y la pimienta recuerden que es al gusto de cada persona. Denle una rociadita nada más de sal porque lleva caldo de pollo que ya está saladito. Y es mejor agregarle más si es necesario. Y ahora sí, ya están listas para llevárnoslas al sartén. En un sartén vamos a agregar el aceite y agregamos también la mantequilla. Aquí vamos a agregar las pechugas de pollo y vamos a dejar que se doren por ambos lados. Un dorado perfecto a fuego bajo para que las pechugas se cojan perfectamente. Mientras están listas las pechugas voy a aprovechar a partir las manzanas. A las pechugas les puse una tapadera para aprovechar a que queden perfectamente cocidas. Bueno, las manzanas las vamos a cortar a la mitad y luego otra mitad y le quitamos el centro. No me gusta usar el descorazonador. Exactamente, eso porque se pierde mucha manzana. Entonces me gusta partirlas así. Ya ven, tengo aquí a mi traductor. Las manzanas las podemos ir agregando aquí. Tengo este recipiente con agua para que no se nos oxide. Y las vamos a cortar delgadas, no muy delgadas, no muy gruesas. La pechuga ya está lista, la vamos a reservar en este plato. Y en la misma grasa que quedó de la mantequilla y el aceite, vamos a agregar los ajos picados. Vamos a dejar aquí un momentito, que no se nos vayan a quemar. Y esto doradito que quedó del pollo le da muy buen sabor, no se lo vayan a quitar. A las manzanas le escurrí el agua y ahora, ya cuando empiece a soltar el olor el ajo, vamos a agregar las manzanas. Las vamos a dejar aquí aproximadamente unos 4 minutos. Las manzanas ya están listas, vamos a agregarle el caldo de pollo. Agregamos también el jugo de naranja, perdón, de limón, ¿cuál naranja? Agregamos el vino blanco, vamos a agregar también la miel de abeja y con estos ingredientes se va a formar una salsita donde vamos a agregar las pechugas. Y ya esta salsa huele deliciosa. Este platillo lo pueden utilizar para cualquier momento. Ya vieron que fácil es prepararlo para las fiestas navideñas, para un cumpleaños, para cualquier ocasión les va a quedar perfecto. Y ya ven que es muy práctico hacer este pollo. Vamos a dejar aquí a que hierva con las manzanas. Y ya que empiece a hervir vamos a probar de sal y de pimienta a ver que tal nos quedó. A la salsa de manzana le falta así una pizquita de sal. Nada más esta. Y este platillo ya casi está listo. Le falta así un momentito. Le vamos a dar unas vueltas con cuidado para no desbaratar la manzana. Ahora vamos a agregar el pollo que ya tenemos listo para que también vaya tomando el sabor de la manzana, el vino blanco, que ya el alcohol ya se evaporó. Entonces vamos a agregarlo. Entonces vamos a bañarlo. Y lo vamos a dejar aquí cinco minutitos más. Y el pollo queda listo. El fuego en lo más bajo que tengan para que hierva poquito. Y ya se me está haciendo agua en la boca porque está delicioso. El pollo ahora sí está listo. Vean qué bajito tengo el fuego. Ahí duró cinco minutitos. Vamos a retirar ahora esta pechuguita y la vamos a partir para empezar a servir los platos. El pollo ya lo tengo rebanado y ahora es tiempo de montar el plato. Vamos a poner aquí un poco de la salsa de manzana. Vamos a agregar el pollo que tenemos ya rebanado. Una bañadita de salsa. Y las manzanas se las vamos a acomodar. Por aquí a la orillita. Que se vea rico. Que con la pura vista y si supieran este aroma que hay ahorita en la casa, huele delicioso. Sí, se antoja. Y aquí encima vamos a agregarle la almendra que tenemos aquí fileteada y tostada. Así es que tostada todavía tiene mejor sabor la almendra. Yo así las compré tostadas. Y si quieren darle un toque navideño, le pueden poner por aquí unos arándanos. Nada más para darle más vista. Y vean, se ve hermoso este platillo. Prepárenlo, eh, porque no se van a arrepentir. Esto queda riquísimo. Riquísimo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta exquisita receta. Que espero sus comentarios, saber qué tal les quedó. Y que la disfruten en compañía de todos, su familia o amigos. Depende de la reunión que tengan o simplemente para cada persona. Pues les recomiendo que si les gustan mis recetas, se suscriban a mi canal, El Sazón de Silvia. Que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta. Y vean el platito este, delicioso. Está súper, súper rico. Prepárenlo. Los ingredientes que vamos a necesitar es una pechuga de pollo partida en dos, un cuarto de taza de vino blanco, dos cucharadas soperas de aceite, del que utilicen en casa, el jugo de dos limones, almendras, es la cantidad que ustedes quieran agregarle, son almendras laminadas. Tengo aquí media barra de mantequilla, dos dientes de ajo picado, una taza de crema, de crema ácida, una taza de caldo de pollo, un poquito de arándanos, ese es opcional, tres cucharadas de miel de abeja, sal y pimienta al gusto y dos manzanas. Estos son todos los ingredientes, recuerden que no es necesario que anoten nada, aquí abajo en la descripción del video encontrarán la lista para preparar estas deliciosas pechugas de pollo en salsa de manzana. Pues ahora sí, manos a la obra.